Número 6 Seibons Al extremo En la Tierra En el aire va a volver Yoshi No, 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 no 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 T-t-t-t-t ¿Algún problema? P-p-p-p-p-p-p-6 Acá me compaer Y la pantalla 6 Damattench watches La Tierra es un planeta Un ganador Un ganador Un ganador Un ganador Hola Gracias por yo Que pedoro Terry Red El horror acosados por un monstruo Que tonto Que así es Pequeños 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 Si Snum Fantas Shush A Volar Pegar Y Esquivar Seis hojas después Cállate ¿Qué estás haciendo? Oso Debería yo estar aquí Si Necesitamos un plan ¡Hola! ¿Y qué hacer con el monstruo? Un monstruo Cállate con che tu madre Se mamo Son las seis de la mañana Y yo no he dormido nada Y yo no he dormido nada Listo, baby, ya, sí Listo, baby, ya, sí Si No no he dormido nada Crército Trismo Placar Todos Todos ¡Sí! ¡Suscríbete D